No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar, y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, sólo abriremos con semáforo verde. Si algo ha hecho evidente, es una segunda consideración, el COVID-19 es la gran desigualdad y diversidad de nuestro México. Ante ello, desde que el presidente envió la iniciativa de reformas educativas a la Constitución, quedó asentada la necesidad de definir políticas diferenciadas de acuerdo con las regiones, con culturas y realidades distintas de nuestro país, y así será y así debe de ser el retorno a la escuela. Tercero, Aprende en Casa es seguido por ocho de cada diez maestras y maestros y por nueve de cada diez alumnos, de manera que se está trabajando en casa. Y además, el ciclo escolar 19-20 está asegurado, como lo hemos expresado en anteriores ocasiones. Al inicio de esta Jornada Nacional de Sana Distancia ya se habían cursado entre el 73 y el 80 por ciento de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas, y de planeación de un esfuerzo remedial para el próximo ciclo escolar. No bajemos la guardia, la salud de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es lo más importante. Su educación está asegurada y por ello estamos trabajando con todo nuestro empeño y dedicación. Muchas gracias.